¿Sabes cuál es la solución para que la gente no se enferme? ¿Cuál? Si alguien no quiere que le dé COVID, no quiere que le dé óvnico, cualquier cosa, la solución biológica es que necesitas en tu cuerpo oxitocina, porque la oxitocina previene enfermedades. ¿Cómo se entrega oxitocina? ¿Cómo se tiene oxitocina al cuerpo? La principal y la más importante, ayudando a otras personas sin esperar nada a cambio. Cuando tú ayudas y ayudas y ayudas, tu cuerpo libera oxitocina, y eso es muy bueno para el cuerpo. Cuando tú estás estresado, el cuerpo genera cortisol. Entonces, cuando estás ansioso, el cuerpo genera cortisol y por eso te enfermas. Entonces, cualquier persona que se siente estresada, ¿qué crees que les va a pasar? Los que viven estresados, ¿qué crees que les va a pasar por cuestión biológica? Se van a enfermar. Y les va a dar un día un infarto, un cáncer, una depresión, obligado, porque es biológico, eso no lo vas a detener. Entonces, tienes que poner una pausa y decir, ah, chinga, estoy trabajando mucho. ¿Cómo le hago para trabajar menos? El business freedom. ¿Cómo le hago para ser más feliz? Hay técnicas. Aprende a cuidarte, a meditar. Aprende a ayudar a otros. Sí. Aprende. Aprende. Gracias.